Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy. Vamos a ver, yo estoy muy contenta hoy también porque estoy empezando a hacer mis arcillitos, mis pendientes. Dejé por ahí un anillo que tenía, acabo de lavarme las manos y dejé el anillo abajo. Ay, te lo iba a mostrar. Anillitos así como estos. ¿Por qué les digo yo esto? Aparte de todo, porque me gustaría incentivar a aquellas personas que no están haciendo nada y que quisieran hacer algo desde sus casas. Hay un curso por ahí que descubrí. No, yo no me comprometo a enseñarles nada a ustedes de curso porque yo no sé, yo estoy igualita que ustedes. De alambrismo, de cómo hacer collares o cómo hacer las cadenas, cómo hacer zarcillos y anillos a través de los alambres. Y eso, una belleza. Hay una tipa que hace algo, pero que tiene unas manos maravillosas. Así que les invito, les estoy incentivando para que hagamos algo, ¿no? Vamos pues entonces, mi gente bella. Como quien dice, quiero generar un poquito de dinero a través de la bisutería. Voy a montar una tienda online. Así que les invito a que ustedes hagan lo mismo, pues, en sus países. Vamos a ver, pues, mi gente, entonces, qué nos quieren decir las cartas el día de hoy para el pasado, para el presente o quizás para alguien que esté por ahí dando vuelticas y que tú no sepas realmente qué es lo que hay. Vamos a empezar. ¿A quién? Recuerda. Y si no sabes, te lo digo. No soy yo quien escoge a quién se le va a leer. Eso solamente se hace cuando uno hace una lectura privada. Pero en este caso es lo que los guías y las cartas quieran, a quien se le quiera leer. Puede ser que ayer yo te haya dicho, va a llegar. Puede ser que hoy yo te diga, no viene. Entonces no es contigo la lectura. Eso depende cómo vaya surgiendo todo. Por eso es que se hace una lectura y se habla mucho de muchas cosas para ver a quién le puede resonar. ¿De acuerdo? Vamos, empezamos. Te digo de una vez, esta persona no está muy equilibrada, que digamos. Puede ser que tiene problemas de decisión. Puede ser que estemos hablando de un Tauro. Tiene problemas de decisión. No sabe para dónde agarrar. Quizás a lo mejor tú le ofreces algo y hay otra persona que le está ofreciendo también otra cosa. Y esta persona está, como decir, entre dos aguas. Esta carta, el cuatro, el seis, perdón. El seis de oros y el dos de oros son cartas que me hablan mucho de entre dos personas. Una decisión entre dos personas. Puede ser que esta persona esté con alguien ahorita. Puede ser, pero no sabe qué hacer. Quizás a lo mejor esta persona no se atreve a salirse de esa relación con alguien por temor a una, vamos a decir así, a una irresponsabilidad, por temor a sentir después remordimiento, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Pero aquí está esta persona que no está, en verdad, muy segura qué es lo que va a hacer. Ay, ay, ay. No es feliz esta persona. Olvídate. Mira, le está confesando su dolor a alguien. Está envuelto en llanto y se desespera por ti. ¿Y sabes por qué, mi gente? Porque no es feliz en donde está. No sabe qué hacer. Siente que está encajonada o encajonado. Siente que está, como decir, acorralado o acorralada sin saber qué hacer. Porque pasa muchas veces, ¿sabes? Que hay alguien que se enamora de otra persona, de una tercera persona, pero no se puede separar, no se puede divorciar, no se puede desunir de la persona con quien está. Porque hay muchas razones, hay muchos intereses allí también. Hay muchas responsabilidades, hay hijos. Los hijos no quisieran que se separaran. Y quiere a sus hijos, pero siente que no tiene el mismo amor con la persona con quien está. Y entonces no sabe qué hacer. Eso pasa mucho. Y eso es este caso a quien le estoy hablando, a quien le estoy leyendo. Una familia no muy feliz, una vida familiar que no está feliz, una familia disfuncional que hay acá. Hay ruptura de casa, ruptura de hogar y una poca estabilidad y seguridad. Eso es lo que hay. Seguimos. Nada. Esta persona definitivamente, te lo tengo que decir, no sabe. Un escapismo. Se quiere escapar de la realidad esta persona. No sabe qué hacer, no haya qué hacer. Quiere escapar de las tres cartas que saqué. Tres cartas están invertidas, pero dos de ellas son copas. Una persona que está bastante desubicada, que le confiesa a alguien, alguna persona de confianza, a una persona íntima le está confesando en llanto, que quiere volver o quizás quisiera estar contigo y se desespera por la situación en que está. Esta persona pareciera ser que le entra como decir la locura, el miedo a lo desconocido, una impulsividad que le da, una, digamos, una inexperiencia quizás con todo lo que está sucediendo y le está pasando a esta persona con el loco invertido. Y esto significa y quiere decir que esta persona dice, yo quiero entrar contigo en una relación, no me quiero equivocar, ahorita estoy súper, súper, digamos, en una gran decisión que tengo que tomar, pero sí quisiera de verdad no volver a cometer los errores que cometí antes. Quizás pudo haber sido también que esta persona, después de que ustedes terminaron, se fue con alguien como para olvidar o para hacer una nueva vida y se dio cuenta que el amor no era por allí, que el amor no estaba allí presente. Y ahora con lágrimas, hablándole a alguna otra persona, confesándole a alguien ese dolor tan grande y en llanto desesperándose por ti. Ay, ay, ay. Mira esto, pero cómo le salen cartas invertidas. Escorpio, acá, escorpio, aquí esta persona está nada más que yéndose al pasado, está focalizándose en algo del pasado, está como decir, lamentando mucho el haberte dejado en algún momento y que ahora le cueste tanto un regreso. Un regreso que le cuesta porque ahora hay una, ahora hay una brecha, ahora hay como un obstáculo que no le deja avanzar a esta persona. Y esta tercera, última carta, te lo digo, para cerrar esta, esta, esta pirámide. Una persona que viene con nuevos, nuevas buenas, viene con nuevos comienzos, viene a crear algo contigo, quiere empezar a realizar un proyecto desde cero contigo. Sí que te lo digo, así que contigo, sí que te lo digo, me salió en versito, algo bueno me va a pasar. Así que mira lo que hay acá, hay una gran inspiración, hay nuevos comienzos, buenas nuevas, un comienzo físico, algo creativo, viene a hablarte con entusiasmo, entusiasmo quiere, quizás a lo mejor para ese momento, cuando llegue esta carta, es que será, será porque ya esta persona habrá resuelto. Ahorita está en esta situación y ya veremos más adelante lo que viene. Le confiesa su dolor a alguien porque no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver su gran conflicto y está envuelta o envuelto en llanto, desesperada o desesperado por ti. Vamos a ver ahora acá, qué dicen las cartas, los angelitos, que te quieren hablar los angelitos, vamos a ver qué otra cosa te dicen. Y dice, hay algo mejor todavía que viene para ti, hay algo mejor todavía que puede estar llegando para ti. Esto es en caso de que esta persona no termine de resolver, ¿ok? Así que te lo digo, porque mira, todas las cartas, son seis cartas que hago yo en esta oportunidad con esta pirámide. Una, dos y tres, seis cartas, de las cuales cinco salieron invertidas. Pero la última carta, que es la carta del resultado semifinal, aparece esto. O sea, que después de que está prácticamente como si estuviera todo perdido, parece ser que como que la barca se vuelve a acomodar y sigue su rumbo. Vamos, pues, dos cartas que vamos a sacar aquí y vamos a ver qué dice. Reconoce cuánto le amaste. Importante. A eso viene. Por eso le confiesa su dolor a alguien con mucha tristeza, dolor y lágrimas, que quiere estar contigo y se desespera por ti. Porque reconoce cuánto tú le quisiste. Que le habrás querido y ya no, eso lo sabes tú. Otra carta más. Te elimina de todas las redes sociales. Esto será para algunos, no será para todos. Esto será para algunos. No veo que esto me pueda cuadrar con esta lectura verdaderamente, porque la lectura que salió fue una lectura excelentemente formidable para ti. Bueno, hay para todos los gustos. Hay para todas las situaciones y hay para todas las actuaciones. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado divino, mi divina, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. ¡Gracias! Música